Ayuda a tu familia a vivir una vida saludable en la Feria de Salud y Bienestar el domingo 22 de octubre de 10 a.m. a 4 p.m. en el Manchester Mall. Telemundo 51 Fresno, La Campesina y Manchester Mall los invitan a recibir servicios médicos gratuitos. Habrá exámenes de hemoglobina, glucosa, presión y dentales. Reciba vacunas para la gripe y mucho más. Disfrute de puestos de información, rifas y música en vivo con la presentación de Isaac Torres. Los esperamos.